Una reciente encuesta de la firma Sid Gallup reveló que Félix Maradiaga, así como Cristiana Chamorro, son dos personalidades en la oposición que cuentan con el respaldo de la ciudadanía. A criterio de Maradiaga, más que la simpatía con cualquier aspirante a la candidatura presidencial, es necesario hacer otras lecturas de los hallazgos del sondeo. Yo quisiera referirme con mucho detalle a la encuesta porque conozco lo que he leído en los medios de comunicación, no tengo mayores detalles específicos, porque sí entiendo que las encuestas, sobre todo de una firma tan seria como Sid Gallup, pues obviamente toman una fotografía parcial de una realidad económica social del momento. Sin embargo, los datos que más me llaman la atención es el optimismo que la población nicaragüense tiene para este año 2021. Creo que se ha hablado muy poco de eso. Es decir, un porcentaje alto de la población tiene efectivas de mayor esperanza este año en cuanto a lo político y lo económico en relación al año pasado. Un segundo dato interesante es el bajísimo nivel de aprobación del Frente Sandinista. Y un tercer dato que creo que es revelador es que la enorme mayoría de la oposición nicaragüense no tiene partido. La enorme mayoría de la población nicaragüense está a la espera de la unión de la oposición. Maradiaga reconoce la difícil situación de la oposición en cuanto a bloqueos y hostigamientos de la policía, pero se muestra confiado que en el momento preciso la ciudadanía mostrará sus deseos de cambios en las urnas. Realmente es muy difícil, pero no es imposible. Y la muestra está de que el Frente Sandinista tiene su nivel más bajo de aprobación históricamente. Muy bajo, casi tan bajo como el que llegó a tener en el año 2018. Las ideas no se pueden encerrar o encarcelar a seis millones de personas. En mi caso, como muy bien lo he recordado, ya se han cumplido más de dos meses que no me permiten salir más allá de la puerta de mi casa. Pero no se trata de impedirle a un liderazgo individual que se manifieste políticamente. Hay decenas de miles de nicaragüenses que ya tomaron la decisión de una salida pacífica, de una salida no violenta y eso es imposible retenerlo. Marcos Medina, Noticias 12.